¿Cuál es tu problema? ¿Usted sabe algo del papá de Andrea? ¿A qué viene esa pregunta? El reportero dice que la policía encontró otro cadáver y que sería el papá de Andrea. Fuiste tú, ¿no? Si no me sueltas inmediatamente esta noche, tú y tus amigos van a dormir en el Castro Castro. Contesta, por favor. No sé cómo se enteró ese reportero, pero sí, parece que sí encontraron otro cadáver y... Esta vez sí llevaba encima el DNI del papá de Andrea. ¿Entonces te enamoraste de la chibola? No, no. Bueno, no sé. ¿No sabes? Yo pensé que eras diferente, Eduardo. O sea, que una chiquilla te mira lindo y tú caes rendido. Estoy confundido, ya te dije. Bueno, mira que me preocupes, Paula. Habla con ella, Eduardo. Aclara tu cabeza. Pero no la abandones. No te desaparezcas de la noche a la mañana. Paula ha pasado por muchas cosas horribles. Cuando mi Jonathan era chiquito y teníamos necesidades, hice tasar la casa. La valorizaron en 30 mil soles. Y me imagino que ahora valdrá el doble. Tenemos que buscar un comprador, hijo. Mamá, no me parece una buena idea. Tenemos que vender la casa. Hay que ayudar a Jonathan. ¿Pero dónde vas a vivir tú? No sé. Buscaremos un cuarto. Ya veremos. Lo importante es que ese dinero sirva para Jonathan. Para sacarlo de este problema. ¿Y si le hipotecamos? ¿Un banco nos puede prestar la plata? Es que eso demora mucho. Lo más rápido es venderla. ¿O qué? Tengo una idea. Voy a salir. Me voy a ir de un demagro. No te preocupes. Ya vengo. Me llevo los papeles. ¿Dónde encontraron el cuerpo de papá de Andrea? En un cementerio informal. Ahí estaba el cuerpo todo quemado. Además, había una maleta donde dentro estaba su DNI y varias cosas personales del señor. ¿Y ya saben quién lo mató? No, aún no. Pero también encontraron una bala. Y con esa bala pueden identificar de qué arma salió. Además, de esa arma pueden sacar las huellas. Y si está registrada, automáticamente podríamos saber quién es el asesino. Despierte, padre. Despierte. ¿Qué pasó? Se desmayó. En la oficina María Jesús. Me desmayé. Sí. ¿Se acuerda? Por abril. Mire. ¿Qué cosa? Las hormigas. Hay que matarlas. Hay que matarlas. ¡Matarlas! ¡Matarlas! ¡Padre! ¡Matarlos! Son criaturas inofensivas. Y nosotros estamos aquí para cuidarlas, no para matarlas. Bueno, está bien. Perdón. Mire, padre, tengo que hablar con Julina. Tengo unas cosas pendientes. ¿Estará bien? Dele mis saludos. ¿Se siente bien? Sí. Sí, muy bien. Seguro. Vamos. Criaturas inofensivas. Haciendo su trabajo. Enfocadas sin molestar a nadie. Ojalá fuera una hormiga. ¿Ahora entienden? La policía ya tiene la bala. Ahora falta que Mauro les entregue la pistola. Y aparecerán tus huellas y te acusarán del crimen. Exacto. ¿Por qué no le dices a Andrea una vez? Tú no fuiste el que disparó. El que disparó fue Mauro. No es tan fácil, Natalia. Tengo miedo. Y si Andrea no me cree. Y si ella misma me entrega ante la policía. Bueno, si vas preso por asesino, todo el proyecto se verá al tacho. Tranquilo. Todo va a salir bien. ¿Cómo pude dejar que pase tanto tiempo? ¿Cómo pude ser tan estúpida de pensar que ya iba a volver y no preocuparme más? Tuve que buscarlo más. Tuve que ver la forma de viajar. Seguir sus pasos hasta encontrarlo. No debí meterme en este problema horrible y terminar acá encerrada. Porque si no hubiera podido seguir buscando hasta encontrarlo. ¿Qué? No es tu culpa. Tu papá se fue sin fecha de retorno. Sin decirte exactamente a dónde estaba yendo. El Perú es enorme. ¿Por dónde hubieras comenzado? No sé. Pero siento que se ha muerto por mi culpa. Por haber estado pensando en ser cantante en ese concurso estúpido y todas esas tonterías. Andrea Carponcho Piani tiene visita. Debe ser mi mamá. ¿Te acompaña? No, Richie. Quiero hablar a solas con ella. No sé cómo vamos a hacer. Andrea es una pieza clave en este grupo. Pero ¿cómo la obliga a cantar en el estado en el que ella se encuentra, madre? Sí. Tal vez puedes darle terapia. Efectivamente. Pero voy a necesitar mucha ayuda de su parte. Y justo ahora que no está Brilly y serán tan amigas. Sí. La policía dice que encontró el cuerpo del papá de Andrea. Con una bala adentro. Pobre muchacha. Entonces lo que nos dijo Julio de Santa Cruz de las Flores era mentira. Parece que sí. Yo hablé con él, Julina, y me dijo exactamente lo mismo que usted. A mí esa historia siempre me pareció un poco extraña. Lo sé, padre. Pero había que seguir la pista. Pero lo que sí podemos pedirle a Julio es que se robe la pistola o que borre las huellas de Jonathan. Yo le propuse eso, Julina, pero... Julio me dijo otra cosa. ¿Qué le dijo? Jonathan no quiso. Pero sí le disparó al papá de Andrea. ¡Pero eso es mentira! No podemos estar seguros, Julina. Ah, pero yo estoy segura, padre. Yo lo crié. Yo sé cómo es Jonathan. Por favor, cálmese. Yo no digo que sea culpable. Simplemente digo que a veces la gente se quiere... Por favor, padre. Discúlpeme, pero tiene que irse. Muchas gracias por todo. Julina, por favor. Por favor, padre. Déjeme sola. Ya no lo necesito. Entiendo mi posición, Julina. Por favor, padre. Andrea. ¿Cómo estás? Cucho. ¿Tú para qué vienes a buscarme a mí, ah? ¿Me quieres chantajear a mí también o qué? ¿Me ofendes? Claro que no. He venido a contarte algo. ¿Contarme algo? Yo no tengo nada que escuchar de un chantajista. ¿Por qué dices eso? ¿Ruchita contó? Claro. Entre Richie y yo no hay secretos. ¿Te contó lo que te hizo y no te importa? ¿Cómo que lo que me hizo? Richie no me ha hecho nada. Y por si acaso ya tienes la plata para tu hermano. ¿Para mi hermano? Cucho. ¿Quieres hablar con Andrea? Fui a la caja municipal, mamá. Ahí tengo un amigo. Ramiro, ¿te acuerdas? Bueno, se alegró de verme. Le dije que estaba viviendo en Colombia y me creyó. Revisó los papeles de la casa. Dice que tiene un precio real de unos 50 mil soles. Que pueden darnos la plata.